Gracias, Guillo. Y cuando ya son las 8 y 11 de la mañana, hacemos contacto en vivo y en directo con el rector de la Universidad del Magdalena. Él es Pablo Vera Salazar, que nos acompaña en esta emisión. Buenas, rector. Buenas. Un saludo para todos los televidentes que nos siguen en nuestro querido canal regional Telecaribe. En este programa, buenas. Un saludo para Guillermo Caler, por supuesto, para ti, María José. Muchas gracias por la invitación. Me encantan estos programas de noticias positivas para empezar la mañana con noticias positivas para todo el Caribe y para toda Colombia. Desde ya, invitar también a los televidentes de la región Caribe y, por supuesto, del departamento del Magdalena. Si tienen algún tipo de inquietud o pregunta para el rector de la Universidad del Magdalena, la pueden realizar a través de nuestra línea de WhatsApp 303-87-9847. Rector, inicio por preguntarle cómo le fue en el panel de rectores organizado por el Ministerio de Educación Nacional, donde ustedes debatían sobre una pregunta que es cómo aprovechar la contingencia y salir fortalecidos. Bueno, creo que fue un espacio muy interesante propiciado por Ascún. Tuvimos la posibilidad de participar con los rectores de la Universidad de AFIP, con la Universidad Javeriana, con la Universidad Minuto de Dios, con Unipaz, con el Viceministro de Educación Superior. Creo que una de las conclusiones importantes del panel es que, en general, la universidad colombiana, todas, sin excepción, las públicas, las privadas, hemos demostrado mucha capacidad de adaptación en estas circunstancias tan difíciles. Nuestros profesores y nuestros estudiantes, a pesar de todos los problemas de conectividad que muchos han tenido, pues hemos demostrado que se pudo salvar el semestre académico, iniciar el nuevo. Y bueno, creo que hay muchas lecciones aprendidas en este proceso. Yo creo que no solo para las universidades, sino para todos, en general. Vemos cómo los medios de comunicación también se han adaptado. Entonces, la tecnología da la posibilidad de poder generar estos espacios desde la casa, algunos otros desde los estudios, desde las oficinas, procurando cuidar la vida de las personas, pero no descuidar las actividades económicas, productivas o académicas. Entonces, creo que los aprendizajes que nos deja esta pandemia que todavía no ha salido y que ahora viene el proceso más crítico, que es el del autocuidado, la disciplina, para poder adaptarnos a esta nueva situación, pues son aprendizajes que hay que mantener en el resto del tiempo, saber que estos procesos deben sacar o han sacado lo mejor de nosotros como seres humanos, que valores como la solidaridad, el respeto a la familia, la integridad, el compromiso. Y bueno, que la tecnología al final nos puede acercar paradójicamente. Antes de pandemia muchas veces nos alejábamos de los demás por el tema de la tecnología y preferíamos estar solamente en una interacción digital. Hoy nos hace falta la interacción física y ha sido gracias a la tecnología que hemos podido tener esa cercanía. Entonces, esa es una de las paradojas que nos deja esta situación. Rector, usted hablaba de lecciones aprendidas. En este punto, ¿cuál es el balance de cómo la Universidad del Magdalena ha afrontado en términos generales la pandemia? Bueno, la universidad ha procurado... Esto fue una situación que nos tomó de sorpresa. Nosotros en febrero teníamos todo planificado para iniciar nuestro semestre. Tuvimos nuestra última reunión presencial de profesores, los diálogos con los estudiantes de todas las facultades para el proceso de renovación de la acreditación. Luego en marzo nos vimos confinados rápidamente. Más de 1.600 millones de estudiantes en el mundo trasladaron su formación de las aulas de clase al salón de su casa, al patio, a donde encontraran espacio para conectarse. Y creo que ese cambio tan abrupto nos dejó también muchos aprendizajes. Creo que los primeros que dieron una gran capacidad de respuesta, y yo les agradezco, no me canso de agradecerles su compromiso y su capacidad de adaptación a nuestros profesores. Los profesores han sido también grandes héroes en esta circunstancia porque han permitido que la educación invada los espacios de su privacidad, de su casa, de sus familias. Han sacrificado el tiempo que normalmente dedicaban a otras labores para estar atendiendo a nuestros jóvenes. Nosotros procuramos que nuestros estudiantes tuvieran todas las facilidades del caso, los que no tenían conectividad, adquirir conectividad, adquirir computadores portátiles. En un primer momento llevamos los diplomas casa a casa porque nos parecía muy impersonal una ceremonia de graduación que le llegara por un sobre a la casa con mensajería luego de cinco o seis años de esfuerzo porque un diploma representa no lo que dice el diploma, sino muchos sueños colectivos ahí. Entonces luego, cuando ya no fue posible, pues utilizamos la tecnología. Entonces Liet, nuestro robot humanoide, se convirtió en la figura de la pandemia al representar a nuestros graduados. Graduamos más de 700 nuevos profesionales y Liet recibía simbólicamente los diplomas. Es el robot humanoide con más títulos en el mundo. Es ingeniero, médico, abogado, especialista, magíster, doctor. Creo que la gente en sus casas seguía la transmisión desde Liet y hacía a Liet con bombas y todo y casi se volvió la mascota de la universidad. Hay una imagen que le dio la vuelta al mundo mostrando cómo la tecnología podía ayudarnos para seguir llevando un momento tan importante en la vida de nuestros jóvenes como son la graduación. Asimismo, pues asumimos el desafío de mantener nuestros procesos de aseguramiento de calidad y desarrollamos la primera visita de acreditación internacional en el país que se hizo, que se ha hecho durante la pandemia y que nos permitió acreditar internacionalmente la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales convirtiéndose en la primera de la costa, tanto pública como privada que la tiene, y en la cuarta en Colombia que obtiene una acreditación de esta naturaleza, habiendo asumido el desafío de hacer la visita totalmente virtual, de poder mostrar nuestro campus, nuestra fortaleza a pares que estaban en otros países y que pudieran interactuar con los estudiantes, con los empleados, con los empresarios, con los profesores, con los investigadores y pudiesen sentir casi como si hubieran estado con nosotros durante una semana lo que somos como universidad. Y yo creo que esto nos mostró que cuando las instituciones se proponen seguir adelante con sus metas, es decir, ser organizaciones resilientes, que no se quedan ante la adversidad. Creo que ese es un gran aprendizaje personal y nosotros lo que hemos procurado es que nadie se quede en el camino, algunos van a avanzar más, otros menos, pero que todos salgamos adelante porque es que nadie está, nadie es inmune a las adversidades. Y el COVID nos ha golpeado a todos y va a seguir golpeándonos si no somos capaces de cuidarnos, de autocuidarnos, de tener responsabilidad por el otro, pero eso no quiere decir que tenemos que pararnos, tenemos que seguir avanzando y buscar nuevas formas de hacerlo. Gracias a Dios hoy tenemos la tecnología para hacer esto. Hace 20 años hubiese sido imposible seguir mucha de la dinámica que llevamos. Rector, bueno, el tiempo es breve en televisión y muchas de las buenas que usted informó o hizo el recorrido afortunadamente las hemos desarrollado aquí en nuestra mesa informativa, por supuesto destacando la gran valor y el espíritu resiliente de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena. Hay otro tema que es el tema de la gratuidad en la matrícula de los estudiantes para el segundo semestre. ¿Cómo va este tema, Rector? Entendiendo que ya hay algunos convenios con alcaldes municipales, por ejemplo, se registró hace poco el convenio con el alcalde del municipio del Banco para poder favorecer a estudiantes que continúen con su formación universitaria para este segundo semestre. Bueno, María José, muy buena pregunta. Sé que ahorita estamos precisamente todavía en proceso de matrícula, ya empezamos clases, pero en este semestre lo que hemos dicho es primero es el registro académico, es lo más importante. El tema financiero lo vamos resolviendo y vamos a extender los plazos lo más que podamos. Hoy, gracias al aporte que hizo la Universidad del Magdalena de casi 7 mil millones de pesos recortando inversiones y gastos importantes para esta vigencia, a 3 mil 300 millones de pesos que nos otorgó el Gobierno Nacional a través del Fondo de Solidaridad, a cerca de 1 mil 300 millones adicionales del programa Generación E, hoy el 65% de nuestros estudiantes, es decir, todos los estudiantes de estrato 0 y 1 de la Universidad del Magdalena tienen gratuidad total o matrícula 0 para este semestre. Esto nos deja un 35% que ya hoy tiene, con el esfuerzo de la universidad, el 50%. Ese 50% en el caso de municipios como Ciénaga o el Banco o Ariguaní que nos han firmado convenios de apoyo con nosotros ya se extendió al 100%. Estamos a la espera de que la Gobernación del Magdalena concrete un aporte que anunció el señor Gobernador de 3 mil 500 millones de pesos, bien sea vía las facultades que le otorgue la Asamblea, a quien de paso aprovechamos para pedirle por favor, con todo el respeto, como institución, pues ojalá, le dense, le diría el trámite de ese proyecto, no sin antes aclarar que independientemente de esas facultades, tal y como lo han hecho otras gobernaciones en Colombia, el Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, han podido suscribir convenios directos porque el decreto que le da facultades excepcionales a los gobernantes así lo permite. Entonces nosotros hemos reiterado nuestra disposición de que el departamento concurra con esos 3 mil 500 millones para que el 100% de los estudiantes lleguen a esa matrícula 0. Pero lo importante es que hoy 13 mil estudiantes ya tienen matrícula 0, los 6 mil restantes ya tienen por lo menos garantizado ese 50% y si no lográramos que se concrete ese 50%, pues la universidad mirará los mecanismos para refinanciar eso y luego pedir apoyo a las diferentes instancias, pero lo importante es que ningún estudiante nuestro tenga que escoger entre pagar el saldo de la matrícula y poder alimentarse con su familia. Aquí lo más importante, más allá del pago de la matrícula, es que cursen su semestre y sobre todo que se genere un plan de reactivación económica para la región porque muchos de nuestros jóvenes trabajan en el sector turístico, son meseros, trabajan en los restaurantes, en los bares, en los diferentes sitios y si no hay reactivación económica de nada va a servir que tengamos universidades y colegios si las familias no van a tener ingresos para poder subsistir. Y yo en eso sí creo que es muy importante que todos pongamos de nuestra mano para tratar de trazar esa ruta de reactivación económica. En el Magdalena hay una agenda muy importante que ha liderado la Cámara de Comercio, de Magdalena Avanza, la Universidad del Magdalena y las demás universidades estamos articuladas con eso, pero es muy importante saber que no podemos garantizar educación y salud si no hay reactivación económica para superar la crisis social que se nos viene, porque muchos jóvenes nuestros se sostienen, es con el trabajo y los ingresos que generan, sobre todo de su trabajo en el sector turístico. Rector, esperamos que el desenlace de este tema sea favorable para todos. Y pasando a otros temas que sé que mi compañero Guillermo Escalante ha hecho una promoción a esta innovación de la Universidad del Magdalena y tiene que ver con contenido en plataforma vía streaming. Usted me corrige, Guillo, si estoy anunciándolo bien, que se trata de videosfera y pues plantea contenido ilimitado para todas las familias en medio de este confinamiento. ¿Cómo va el tema en esa plataforma? ¿Cómo se ha posesionado en medio de este aislamiento? Videosfera ha sobrepasado creo que ya más de 3.000, 4.000 suscriptores. Cuando llegamos a los primeros mil fue un gran hito, porque es que ese es nuestro Netflix. ¿Y es nuestro Netflix en qué sentido? Porque están las producciones de nuestros estudiantes, profesores. ¿Dónde quiénes son los actores? Nuestra gente, la gente del Caribe, porque mucha gente nuestra trabaja en Telecaribe, nuestra directora del programa Laura Egresada fue productora de Telecaribe. Telecaribe ha apoyado muchísimas producciones, hemos hecho mucho trabajo conjunto y entonces hoy tenemos ahí como ese acumulado audiovisual de un programa de alta calidad que ha mostrado y contado las historias del Caribe. Entonces que eso ya esté hoy disponible en una plataforma digital para que lo vea el mundo es un gran avance. Hemos seguido avanzando en el tema de catalogar, de subtitular. No es fácil porque es un salto, no es sencillo, pero se ha hecho un gran trabajo y creo que en este tiempo de pandemia ha entregado cine, documental, ficción de altísima calidad para que el Caribe y el mundo vea que desde aquí se realiza un gran trabajo en lo audiovisual. Yo creo que la plataforma tiene que seguir creciendo. Ahorita estamos en el desafío de construir la aplicación móvil mucho más robusta para que sigamos agregando contenido e inclusive lo que hemos pensado es que esa plataforma es una gran plataforma para creadores y organizadores independientes. Es decir, cualquiera que quiera mostrar sus contenidos, haga un convenio con nosotros y lo subamos ahí para ir generando contenidos. Y una segunda versión, una videosfera 2.0 sería el estructurar los contenidos para que sirvan también para hacer procesos educativos y formativos. Es decir, ya empezar también a generar contenidos modulares de asignatura o de cursos especiales de pregrado y posgrado para que puedan ir quedando de manera que generemos una gran plataforma de formación online que además tenga entretenimiento y formación, tenga lo mejor de ambas cosas. Cuando me cansé de un seminario, pues me veo un corto, un documental, me entretengo un rato y vuelvo otra vez a mi proceso formativo. Creo que ese tiene que ser el desafío y está abierta para que todos los contenidos que quieran divulgar a través de la plataforma, pues podamos generarlos entre todos. Eso es una buena nueva para todo el sector audiovisual, no solo del Magdalena, sino también de la región Caribe. Rector, por último, si mañana más tarde, como dicen las abuelas, se diera luz verde para nuevamente retornar a las universidades de manera presencial, en especial en el departamento del Magdalena. ¿Estaría la universidad preparada para esto? ¿Han desarrollado estrategias y protocolos de bioseguridad? De hecho, ya hemos estructurado todo un plan. Ahorita vamos a permitir que los profesores puedan retornar para grabar sus prácticas de laboratorio para que las puedan transmitir a los estudiantes. Hemos empezado ya a estructurar todo el proceso de, digamos, de acceso, de ingreso, de áreas seguras, de zonificación. Y bueno, dependiendo de cómo evolucione la situación aquí en el Magdalena, esperaremos a ver las decisiones que tomen las autoridades. Pero tenemos que saber que independientemente de esa decisión y las medidas que se tomen, aquí va a ser fundamental el autocuidado y la responsabilidad. Tenemos establecido que grupos de riesgo, de funcionarios, de profesores, estudiantes, es decir, mayores de 65 años con enfermedades prevalentes que puedan ponerlos en riesgo, deberán mantenerse todavía de forma remota. Que habrá muchos estudiantes que no podrán venir desde fuera porque no pudieron llegar, pues tendremos que seguir manejando la formación asistida por tecnología. Que quienes puedan hacerlo, tendremos que hacerlo con una ocupación menor, utilizando mucho los espacios abiertos. No podemos cambiar el confinamiento de la casa por el confinamiento del salón de clase. Hay que desconfinar la universidad. Que vengan a hacer prácticas, salidas de campo, otro tipo de actividades. Pero sobre todo, la autodisciplina. Porque de nada sirve que nos cuidemos dentro de la universidad, pero luego, en las tardes, en las noches, en los fines de semana, rompemos las normas de aislamiento y nos volvamos un vector de transmisión nuevamente para propagar un virus que no está contenido todavía. Simplemente su tasa de contagio se ha ralentizado. Pero en cualquier momento donde como ciudadanos nos descuidemos, se aumenta el número de casos, se aumenta la presión sobre las unidades de cuidados intensivos que no tenemos suficientes en el Caribe, porque no estábamos preparados para esto. Y nos tocaría volver otra vez a un confinamiento general, como está pasando en muchos otros países. Entonces, sí es muy importante que la gente entienda que no es el cuidado, las normas solamente en las universidades, sino lo que pasa fuera de las universidades, y en las casas, en el transporte público, en muchos escenarios. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es mucha flexibilidad. Quien no pueda regresar, que lo siga haciendo mediado por tecnología. Quienes puedan regresar, sean quienes no tienen ningún riesgo inherente. Y al regresar, todo el cuidado aquí, pero también toda la autodisciplina para cuidarse fuera de la institución. Gracias, rector, por atendernos a esta hora de la mañana. Nos despedimos deseando lo mejor para la Universidad del Magdalena. Y hasta ahora, cuando ya son las 8 y 27.